Por seguro ha alcanzado un determinado nivel de madurez después de 45 años de vida presente en los cinco continentes con más de 150.000 empleados, 26 países. Creemos que ha llegado el momento de compartir todo ese conocimiento adquirido con el resto de la sociedad creando un foro, un foro de reflexión, un foro de debate, un foro donde discutir acerca de tendencias, acerca de lo que sucede en el mundo y como empresa especializada poner nuestro granito de arena a que esa cultura de seguridad, ese fomento del conocimiento de la seguridad, mejore. Por un lado tenemos los efectos que ha provocado la pandemia, claramente la crisis económica ha generado destrucción de empresas, ha generado destrucción de empleo, pero además existen otras cuestiones, otras megatendencias que están ocurriendo a nivel mundial, como puede ser la enorme polarización social que genera conflictos sociales que a menudo derivan en disturbios violentos. En ProSegur Research monitorizamos miles de fuentes de información. Algunas tienen carácter interno, derivadas de nuestra propia actividad, de los sectores a los que damos servicio y otras tienen carácter externo. Cuenta con los más de 150.000 empleados de ProSegur que están dispersos por todo el mundo, que tienen una importante expertise en seguridad y que nos aportan una información muy valiosa y muy rica. Además, trabajamos diariamente con proveedores y clientes de todos los sectores económicos y adicionalmente, debido a nuestra labor, estamos en permanente contacto con fuerzas y cuerpos de seguridad de los países donde operamos. La inteligencia es un proceso de obtención, de evaluación, de análisis y de integración de muchas fuentes de información, cuyo objetivo siempre debe ser apoyar a toma de decisiones. Para nosotros es una vía de limitar nuestros sesgos, nuestros atajos cognitivos a la hora de entender el mundo actual, adicionalmente nos permite generar hipótesis, alternativas y, como señalaba anteriormente, sobre todo, poder apoyar esa toma de decisiones que en entornos complejos son decisivas para el futuro de las empresas. Toda esta información es analizada por un equipo de analistas de inteligencia, muchos de los cuales venimos del entorno académico y queremos generar una producción intelectual especializada en la materia. Nosotros entendemos la perspectiva como el estudio del futuro para poder influir en él, porque tiene un carácter totalmente estratégico. Merece la pena pensar en perspectiva, merece la pena pensar en el futuro, aunque únicamente sea porque es el lugar en el que vamos a pasar todo lo que nos queda de tiempo, posiblemente sí. Además, este equipo trabaja de forma flexible y en red. Esto significa que nos nutrimos también de universidades, think tanks y expertos de distintas materias para apoyar la elaboración de esos contenidos. Queremos generar un espacio de debate y reflexión con los actores involucrados en la seguridad. Esto se adoptará en forma de mesas redondas y ponencias donde expertos internos y externos podremos compartir experiencias y analizar las tendencias en seguridad. ¿Qué nos gustaría? Que fuera ProSegur Research, ese lugar en el que todo profesional de la seguridad pueda acceder para obtener información de calidad para desarrollar su función. Queremos ante todo que el conocimiento que generemos sea útil, que tenga un contexto y un sentido y que verdaderamente ayude a la toma de decisiones. Nuestro público objetivo es amplio, todo aquel que tenga curiosidad en materia de seguridad. Por esto tenemos que generar buenos canales divulgativos con contenidos visuales fáciles de acceder y que sean atractivos. Con todos los cambios que se están produciendo en el mundo y en particular en materia de seguridad, un espacio como ProSegur Research se hace más necesario que nunca.